¡Suscríbete al canal! A ver, llevo yo aquí un rato dándole vuelta a un asunto, porque como buena detective profesional que soy, vosotros sabéis que cuando publicamos... Y yo no entiendo por qué no ponen... Pues, publicó a las 12 de la mañana, que es que me veis todo el día ahí haciendo la cuenta atrás, 4, 5, 6... Ah, sí, publicó a las 12 de la mañana. ¡Suscríbete al canal! Y haciendo un pedido superior a 59 euros y usando el código BLACKGLAMOUR59, os dan 4 regalos. La bolsa de té, el colador, una botella y una bolsa para llevarlo a donde quieras. Así que aprovecha. Chicos, mañana por ser Fever Monday van a volver a activar el doble cashback en Shopee Day. Además, si os dais de alta y empezáis a hacer vuestras... ¿Cómo se lava el pelo una vez a la semana? Envidio tanto a la gente que me cuenta que se lava el pelo una vez a la semana. O sea, no sé vosotras, pero yo me lo lavo todos los días y todos los días me echo acondicionador y me lo seco y me lo peino. Y hay gente que me dice que quizás se me engrasa más rápido porque me lo lavo mucho, pero yo no puedo salir a la calle con el pelo graso. Es que necesito lavármelo todos los días. Y también me dicen que es porque uso shampoos que tienen silicona y tal y yo no sabía cuál comprar. Y en la búsqueda de un shampoo que me solucionara estos problemas encontré un plan en Fresley Cosmetics que se llama Hair Care Restore que lleva estos tres productos. Lleva el shampoo, el acondicionador y una mascarilla. No solo estoy intentando alimentarme mejor y buscar cada vez productos más saludables, sino que también estoy intentando lo mismo en el cuidado del cabello o en productos de cosmética o cualquier cosa. Cuanto más natural sea siempre pienso que es mejor. Y estos productos son 100% libres de tóxicos, de sulfatos, de silicona, además son cruelty free, no te están en animales ni usan ningún producto de origen animal. Y yo solo puedo decir que por el momento me está durando dos días el pelo limpio. Así que por el momento estoy usando el shampoo refrescante y el acondicionador antifreeze cada dos días y la mascarilla una vez a la semana. Y os comento que ahora mismo están de Cyber Monday y toda la web está con descuentos por si queréis probarlo, es el momento. Y aprovecho para recordaros que esta noche a las 12 termina el doble cashback de Shopee Day por el Cyber Monday. Además sigue activo mi código amigo que os dejo por aquí y de verdad meteros y echarle un vistazo porque es una súper promoción con la que os van a devolver un montón de dinero. Aquí estoy preparándome un té, ya os dije el otro día que me tomo varios al día. Ahora mismo estoy tomando uno de Raspberry Mint de Fitbiac y me tomo una cápsula anticelulitis y esto combinado con una buena alimentación y el gimnasio, la verdad que me va. Y ahora me estoy preparando para salir a la calle así que me voy a preparar uno aquí para llevar, un litro. Y os tengo que decir que este té es genial para la retención de líquidos. Y aparte estas cápsulas mirad la composición que tienen. Mirad, el café verde y el té mate aceleran el metabolismo y hacen que consumamos más calorías y quememos la grasa más fácilmente. Para los que no aprovechasteis el Black Friday que sepáis que hoy tenéis en toda la web un 25% de descuento en todos los productos. Así que. Gracias. 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 Gracias.